Estamos reunidos en este día en este Templo de San Pablo por estas dos intenciones que decía al principio en acción de gracias por los 97 años de esta gran institución, como sea en tu compañía. 97 años en la vida de las personas, en la vida de la ciudad, para una institución son muchos años. Y hay que permanecer 97 años. También celebramos hoy el Día de los Docentes Jubilados y le damos gracias a Dios por todos los docentes que pasaron en nuestra vida. Y si hoy estamos acá, si hoy podemos hacer cosas, somos profesionales, tenemos un empleo, sabemos, por decirlo así, leer y escribir gracias a los docentes. Los docentes que han pasado por nuestras vidas, gracias a esa dedicación. En un punto, los docentes y el grupo se encuentran, porque los dos buscan una sola cosa, que es la promoción de la persona. Y la promoción, para nosotros los creyentes, para los hombres del TNF, viene de escuchar a Jesús. Escuchar a Jesús. El Evangelio que yo leí recién, de San Mateo, dice que al llegar a su pueblo, Jesús fue a su pueblo donde había nacido, y se puso a enseñar a la gente, y todos quedaron maravillados de lo que le enseñaba y de cómo hablaba, dice. De la manera que todos quedaron maravillados de la forma que tenía de enseñar. Nos imaginamos nosotros lo que debe ser escuchar las enseñanzas de la mismísima boca de Jesús. Todos quedaron maravillados. Y Jesús les hablaba del verdadero camino, decía, yo soy el camino, soy la verdad, la vida. Les hablaba de la manera de vivir, del mandamiento del amor. Les hablaba de cómo manejarnos en la vida, de cómo hacer las cosas mejores. Escuchar a Jesús. Si nosotros escuchamos a Jesús, las cosas nos irían mejor. Y todas estas cosas que las instituciones o la vocación docente, en el fondo es porque escuchamos, porque queremos hacer algo bueno por el otro. Queremos hacer algo bueno. Y diciéndonos desde la fe decimos, bueno, ¿quién me mueve a hacer? ¿Quién me mueve a mí a hacerlo bueno? ¿Quién me mueve a mí a hacer el bien? Nosotros desde la fe decimos, el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros nos mueve a hacer el bien.